Entrevista Matutina Nosotros invitamos a todos los vecinos del país, a todos los ciudadanos, a los venezolanos que tenemos como elemento común la posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida, una oportunidad de oro de cara a las elecciones presidenciales para que todos los factores opositores y democráticos del país logremos tener una candidatura lo más unitaria posible de cara a esas elecciones. Y en ese sentido, Fuerza Vecinal está incorporado dentro de la plataforma de primarias que se avecinan para el 22 de octubre de cara a que podamos tener un candidato lo más unitario posible de cara a esas elecciones presidenciales. ¿Qué tiene que pasar para que realmente haya no solo dentro del proceso de primarias sino en toda la oposición un verdadero candidato unitario? Bueno, este es un trabajo que no termina el 22 de octubre, ni tampoco termina hoy, o sea, es un trabajo de todos los días. Todos los días todos los venezolanos y los que están en los partidos políticos tenemos que hacer un esfuerzo para lograr una candidatura lo más unitaria posible. De hecho, yo vivo visitando muchos estados del país y lo que uno llega a todos los pueblos, la gente le dice por favor únanse, no le ponen nombre y apellido al candidato. Nos exigen que debemos tener la madurez para lograr una candidatura unitaria porque todos los venezolanos saben que con una candidatura unitaria sin duda alguna podríamos lograr el cambio político que tanto aspiran muchos venezolanos para mejorar la calidad de vida, para que le llegue el agua a todo el mundo, para que no le falle la electricidad, para que cuando vaya a un hospital tenga atención médica y no lo reciban con condiciones en donde el paciente no puede resolver su emergencia, que cuando un niño vaya a la escuela tenga una infraestructura adecuada, con maestros bien pagados, que el salario, que es un flagelo que actualmente tenemos y que tenemos que superar un salario digno para los trabajadores venezolanos, en particular los funcionarios públicos, un médico de un hospital, un policía, en fin, que todos los funcionarios, un maestro, tengan la posibilidad con su salario como era antes de vivir de manera digna, de tener no solamente garantizados los elementos básicos, sino también la capacidad de esparcimiento que requiere la familia, ese es el objetivo fundamental de Fuerza Vecinal y atrás de ese objetivo por supuesto está el esfuerzo que todos los venezolanos tenemos que hacer, no solamente los que estamos en partidos políticos, sino todos los venezolanos tenemos que hacer para lograr esa candidatura unitaria. ¿Cuál va a ser el aporte de Fuerza Vecinal en el proceso de primaria? Nosotros nos vamos a profundizar en el tema de la movilización el día 22 de octubre, Fuerza Vecinal va a montar una operación a nivel nacional de mano de todos nuestros dirigentes locales, en los cuales Fuerza Vecinal es un partido político anclado en liderazgo local, y nosotros vamos a montar una operación de movilización, facilitar las herramientas de movilización para que los venezolanos puedan llegar a los centros de votación de las primarias, que no son el número que nosotros hubiésemos querido, pero bueno, vamos a tratar de facilitar todo lo que esté a nuestro alcance para facilitar el voto de los venezolanos. Nuestro candidato en este proceso primario es la participación, y ahí nos vamos a enfocar en el tema de la movilización y facilitar el voto el día 22 de octubre. ¿Cuándo va a anunciar, o si es que lo van a anunciar en Fuerza Vecinal, a quién van a apoyar en el proceso de primaria? Y más allá de eso, ¿qué perfil debe tener el candidato al que vaya a apoyar Fuerza Vecinal? Sí, efectivamente, nosotros hicimos un cronograma de reuniones para todos los candidatos inscritos en las primarias, nos reunimos con casi todos los candidatos, algunos todavía les formalizamos la invitación, pero no se han materializado, pero la gran mayoría de candidatos se reunieron con nosotros, nos hicieron saber cuáles eran sus propuestas de cara al país, y ahí estamos precisamente haciendo ese análisis, generando escenario, no solamente nos conformamos con reunirnos con los candidatos, también nos reunimos con las direcciones de los partidos políticos, como es el caso de la Dirección Nacional de Un Nuevo Tiempo, la Dirección Nacional del MAS, y además no nos conformamos tampoco con eso, también nos hemos reunido con dueños de encuestas, de encuestadoras, y hemos hecho muchos análisis para generar escenarios. Todos los escenarios están sobre la mesa para Fuerza Vecinal, no hemos tomado una decisión, pero así como el lograr apoyar a un candidato en particular de cara al 22 de octubre, lo que sí está claro, más allá de cuál sea el candidato, es que el candidato que gane las primarias va a ser apoyado por Fuerza Vecinal, por supuesto sí tiene las condiciones adecuadas para lograr materializar su inscripción ante el CNE. ¿No se percibe desde Fuerza Vecinal que la renuncia de miembros de las diferentes comisiones electorales de primarias puede afectar el proceso? Bueno, lamentamos la renuncia, aunque la comprendemos. La comprendemos porque nosotros consignamos un documento en junio de este año a la Comisión Nacional de Primarias, en donde generamos una serie de observaciones que nos preocupaban en relación al tema de las primarias. Hoy en día cuando vemos los argumentos de las personas que han renunciado, que tienen roles dentro de la Comisión Nacional o de las comisiones regionales de primarias, han renunciado a su rol dentro de ellas, los argumentos son similares a los que nosotros expresamos en ese documento que consignamos. Nosotros no hemos querido elevar el volumen, porque lo que hacemos en unas propuestas son observaciones, porque vemos debilidades en el proceso que se pueden convertir en fortalezas, si son tomadas en cuenta, son procesadas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ese documento, que no hemos hecho mucho aspaviento de él, pues expresan cuáles son nuestras preocupaciones de debilidades que tiene el proceso, pero que se pueden convertir en fortalezas del mismo proceso. ¿Cómo convertir el tema? Y esto es una pregunta de verdad importante porque está sobre la mesa. Las inhabilitaciones. ¿Cómo convertir el tema de las inhabilitaciones en una fortaleza? Bueno, fíjate, nosotros en ese documento que te digo que consignamos en junio de este año, uno de los puntos que expresábamos era el tema de las inhabilitaciones. No porque nosotros estemos a favor o en contra de las personas con esa condición de inhabilitados, ni tampoco porque estemos de acuerdo con las inhabilitaciones, que pueden ser inconstitucionales, pero hay una ley que le da esa facultad a la Contraloría de poder inhabilitar. Pues nosotros podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, ese no es el tema. El tema es que ese es un obstáculo que tenemos en el camino, en este proceso de cara a las elecciones del 2024, y en ese sentido le exhortamos a la Comisión Nacional en ese documento que queríamos tener una reunión para generar escenarios y no dejar a la gente sin respuesta cuando se viera, vamos a suponer que gana un inhabilitado, qué hacer frente a ese escenario. Entonces no queríamos que tuviesen no respuesta frente a ese tema, queríamos construir un escenario para eso y nos pusimos a la orden para trabajarlo. Es una reunión que no se generó, seguimos preocupados por el tema, pero en todo caso es un elemento, un escollo, un obstáculo que tenemos en el camino y todos los venezolanos tenemos que buscar los mecanismos para resolverlo, siempre en el marco constitucional en donde la participación y el voto jueguen el rol fundamental para resolver esos obstáculos. Ya pasando al municipio de Chacao, ¿cómo ha sido el trabajo en torno a la ley de armonización tributaria? Bueno, nosotros desde que la ley fue promulgada en agosto de este año, nosotros tomamos acciones inmediatamente viendo el vacation ley que establece la misma ley, que son 90 días a partir de su publicación y ya estamos trabajando en eso, estamos incorporando todas las ordenanzas del municipio que son afectadas o bien directas o indirectamente por esta ley. Nosotros le tenemos una buena noticia en principio a nuestros vecinos de Chacao porque nosotros fuimos uno de los pocos municipios a nivel nacional que cuando salió la sentencia en el año 2020 de la sala constitucional, nosotros hicimos un proceso de armonización y precisamente las bases fundamentales de la ley son las decisiones que tomó la sala constitucional de cara a ese proceso de armonización. Entonces la adaptación que nosotros tenemos que hacer no es tan profunda porque muchas de nuestras ordenanzas ya están armonizadas de acuerdo a la sentencia de la sala constitucional. Solamente en el tema inmobiliario es donde tenemos unas bandas que corregir y por supuesto que este proceso de armonización que las vamos a estar observando, revisando, evaluando y aprobando en este marco normativo, pues también nos ayudan a actualizar en relación a otros intereses que tienen nuestros vecinos nuestros comerciantes y el municipio en general. Definitivamente estamos trabajando de manera acelerada en este proceso y ya estamos en proceso de consulta pública en muchas de estas ordenanzas que son afectadas por la ley. ¿Cómo ha sido además de esta ordenanza? ¿Qué otras ordenanzas se han venido trabajando durante este año 2023 en Chacao? Hemos trabajado todos los aspectos. Esta es una Cámara Municipal muy activa que no solamente se dedica al tema de las ordenanzas, que efectivamente estamos trabajando los elementos centrales que los vecinos son más afectados, como es el tema de la seguridad, en donde hemos involucrado a los vecinos en el concepto de seguridad municipal con grupos de WhatsApp, en donde cualquier vecino si ve una irregularidad la pasa por un mensaje de WhatsApp a los grupos institucionales de la alcaldía y en minutos llega la policía y atiende el tema. Es una tal vez que el vecino se incorpora al concepto de seguridad del municipio. Amén de que nosotros somos uno de los pocos municipios que hemos puesto un número importante de cámaras en el municipio con una sala situacional que está permanentemente evaluando y revisando todas estas cámaras. De hecho, hemos tenido logros muy importantes de cara, por ejemplo, a una vecina que se extravió en la floresta y por vía de las cámaras logramos que un funcionario de Polichacao lograra conseguir a la vecina e incorporarla de nuevo con su familia. En fin, o cuando hay un accidente y en tiempo real desde el municipio podemos ver cuál fue el origen del accidente, quién fue el responsable y todos esos elementos nos ayudan a tener un municipio mucho más seguro. De hecho, el delincuente prefiere ir a cualquier otro municipio que ha Chacao porque sabe que en Chacao va a quedar registrado y también va a ser aprendido por parte de la seguridad municipal a ese delincuente. Tenemos unas cifras e índices en materia de seguridad que nos hacen sentir contentos con el trabajo en materia de seguridad que se está haciendo. Más allá, por supuesto, que ese es un trabajo que nunca termina. Es un trabajo de todos los días y todas las 24 horas del día. El aumento del pasaje urbano. Se ha hablado mucho de este tema. ¿Cómo se ha abordado en Chacao esta situación? Bueno, el pasaje realmente es una competencia que debería ser municipal o intermunicipal, pero hoy en día está regida por el gobierno nacional. Y definitivamente los transportistas tienen todo un tema que tiene que ver con el tema del salario, que también lo abordamos, aunque en líneas muy gruesas al inicio del programa, que es que el transportista necesita tener la capacidad para cambiar cauchos, hacerle mantenimiento a los vehículos, tenerlos en condiciones adecuadas, los frenos en buenas condiciones, porque además termina eso siendo resguardando la seguridad del pasajero. Y con los pasajes que actualmente tiene, pues es muy complicado sostener lo que es el mantenimiento de estos transportes públicos. Hay un desfase entre los ingresos de los trabajadores del transporte, como es igual para todos los trabajadores en Venezuela, en donde el salario está muy disminuido y no tiene capacidad para resolver los problemas básicos, en este caso los transportistas, como así los trabajadores tampoco les alcanza para vivir en condiciones adecuadas. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Entrevista Matutina. Muchas gracias por tu oportunidad. Máximo Sánchez, Secretario Nacional de Fuerza Vecinal y Presidente del Consejo Municipal de Checao, estuvo con nosotros en esta mañana. Amigos, gracias por acompañarnos, continúen con más de nuestras mañanas informativas, y hoy viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos.